Música Baile este ritmo de Don Martín, alce los pies y mueva así así Y tu pareja que está feliz, dígale a mami que es Don Martín Si las muchachas lo quieren ver, porque baila muy bien Ellas todas dicen quiero bailar, ay con el Gran Martín Con mi nena linda quiero bailar, porque baila muy bien Ven mamita linda solo a gozar, ay con el Gran Martín Música 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 Así las muchachas lo quieren ver, porque baila muy bien Ellas todas dicen quiero bailar, ay con el Gran Martín Con mi nena linda quiero bailar, porque baila muy bien Ven mamita linda solo a gozar, ay con el Gran Martín Música 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 Música